Es que es un natural, cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso, luego de un te amo, luego de un suspiro Y yo te doy un beso y tú verles mis labios sin pedir permiso Y yo te abro un beso, momentos tan lindos, me siento tan feliz Porque es el natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena decirte este amor, aunque te encuentres lejos No le te pasa nada, porque aquí estoy yo y estoy tu complemento Yo te protegeré, yo te acompañaré A lo desconocido, a lo jamás sentido, a quien siempre estaré Porque es el natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena decirte este amor, aunque te encuentres lejos No le te pasa nada, porque aquí estoy yo y estoy tu complemento No le te pasa nada, porque aquí estoy suelo